hola qué tal amigos soy Nelson Andrés Espinosa y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y no olviden activar la campanita de notificaciones hola qué tal amigos cómo están les voy a crear una canción que hizo Alzate y Jesús Jiménez se llamaba mi venganza esta canción está aquí en el tono para el requinto en un mi menor entonces es un mi menor para el requinto eso inicia acordeón vamos a hacer el principio sería de acá vamos a hacerla así en sextas tocando la primera y tercera cuerda de acá del traste séptimo nos dimos al traste segundo abierto cerrado 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 abierto de acá a acá al aire y después aquí tocamos la segunda y cuarta cuerda ahí termina ya viene la parte B del corte la voz y así bueno entonces esta parte de ahí sería son los bordes pueden contar ya tres 0 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 1 3 1 2 2 2 1 entonces y ahí es menor la menor Les voy a hacer un versículo por ahí Ahora vamos Aquí va También tres veces Ahí va un 2 Va al primer adorno, el re quinto sería Tres apodición Tres subiendo un don Así hace eso Después Y pasa acá O si quiere una cuerda Sería así Deslizar el traste diez Al doce O No, 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 pasa bien Mira No trece O acá, lo mismo Yo creo que estoy dando para hacer eso Ya sería Se sigue ¿Sabes cómo se ha apagado? Se ve entonces En esta posición de ¿Verdad? ¿Sí? Un, dos, un, dos, ya le desco Un, dos, un, dos Pasa acá Y eso es acá Entonces quedaría Ahí ya pedís las ropetas Viene otro uno por ahí que viene Ah, viene Una bonito Por el E Y acá el traste doce Primera cuerda Doce y catorce Después acá Es como el re Entonces De Tres Afección Dejamos a tomar mi tono Un tono completo ¿Sí? ¿Sí? Perdón O si quiere hacerla O si quiere hacerla Como decen O dos cuerdas Bueno Digamos que va a ser la parte de la De la introducción de la mitad Queda con otras trompetas Ya se Ya se Bueno Entonces va a ser toda esa parte De la introducción Sería entonces De las trompetas Tres veces Tres veces Una Dos Tres Hace eso Hace eso así Hace eso así Todo en terceras Y después ¿Sí? Ya no hace acá Sino que ya sube de acá Ya sube acá Entonces sería Una Dos Tres Y acá Y acá Y pasa a sexta ¿Sí? Girado Se da También sí Se empieza a hacer una cuerda ¿No? Si quiere No hace la cuerda Perdón Una Dos Tres Se da acá Y este Entonces Mira la parte de la quinto Entonces sería Lo que sube acá ya Sube acá La segunda cuerda Desde el traste Octavo Octavo Segunda cuerda Noveno La tercera cuerda Y décimo La cuarta cuerda Sería entonces Uno Dos Y abajo Dos Dos veces Sería Si Si Toca saltar acá O la pena Hacer más fácil Sería Lo La otra Una cuerda Si 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 Ahí sigue Ahí sigue Esa parte La tercera cuerda Traste La tercera cuerda Traste Noveno Hacemos Y una vez Si no hay quien hacer esa parte No pueden hacer una vez Hacer nomás Estreada Y una vez Sin esa parte O solamente una vez Para que no hagan esto También como lo aquí es más fácil Lo quieren hacer Apenas de la esa parte si desean Yo la hago Toda pegada Entonces sería Después ¿Si? Des Vamos acá Vamos acá Otra La hago Y aquí Tería Perdón Vamos acá Saltamos acá Tras en sextas Y terminamos acá En terceras Este sería Y viene otra vez la parte De re quinto con la voz Ya sé Bueno esta parte Es como más Todas van como Apagadas Entonces la apagamos Con la palma de la mano Entonces hacemos Empezamos En esta posición De mi menor Iniciamos Desde abajo Desde acá Apagado Es así Y acá arriba Es deslizado Así es Entonces acá Una vez acá Deslizamos Hacemos eso Y otra vez abajo ¿Si? Entonces sería La pueden empezar Despacio Después la pueden Porque eso es rápido Entonces Oh una cuerda Es nada más lleno De dos cuerdas Mejor dos cuerdas Entonces Acá termina Quisando el cuarto dedo Quinto atrás Debajo del tercero ¿Si? Acá Entonces Acá Sigue Te voy a Te voy a Te voy a Te voy a Se lea Y va Bien está ahí Aca Medio trono Subtube Ahí ya está mejor la Dm Si Esta tradición que es la Dm Así es Y después Sería ahí Entonces Entonces Acá O acá Acá abajo Y es que así Después Dado tres Atrás Y Después Para terminar Sería Entonces La primera se corre Al través de este 10 Y la segunda se queda ahí sola Se queda ahí quieta donde está Entonces sería Y esta solamente recorre la de abajo La de acá 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 Todo va igual Y el final Y el final pues sería El final Si La de acá La de acá Después Y rasga Dm Listo amigos Esta es la canción Y la de acá Espero Lo hayan entendido La de acá 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 La de acá